Hola chicas, vamos a revisar juntas las actividades de religión. Primero vamos a empezar con una oración. Para eso tenemos dos enlaces. En el primer enlace van a encontrar la forma correcta de hacer la señal de la cruz y aprender a persinarse. En el segundo tenemos la oración que estamos aprendiendo a la Virgen María. Luego, después de la oración, vamos a ver un video muy interesante sobre una torre que fue construida de manera muy, muy pero muy alta y sobre unas personas que aprendieron que no debían sentirse mejores que otras. Pero para ello tuvieron que aprender una gran lección. En el video vamos a ver quién fue el que los ayudó a entender eso. Luego de ver el video vamos a poder responder las siguientes preguntas. Al principio del relato, ¿cuántos idiomas se hablaban? ¿Qué decidieron construir las personas trabajando juntas? ¿Qué altura iba a tener esa construcción? ¿Por qué querían hacer una torre tan alta? ¿Qué hizo Dios para impedirlo? ¿Cómo se llamó esa torre? Luego de ver este video vamos a pensar y compartir esta historia con nuestros amigos y familiares. Te animamos a que les preguntes y descubras cuántos idiomas saben hablar ellos también. Y de repente puedes aprender palabras nuevas en otras lenguas. Luego de hacer esta corta investigación con tu familia vamos a hacer una creación. Te invitamos a buscar en tu casa materiales diversos no tienes que comprar. Pueden ser objetos pequeños o grandes para que construyas tu propia torre. Luego, si tú deseas, puedes tomarle una linda foto y compartirlo con las profesoras y tus amigos. Verás que todo es muy divertido. Estamos seguras que esta actividad te va a encantar y que todo te va a salir muy lindo. Te mandamos un gran beso y te deseamos que todo te salga bien. Bye. ¡Gracias! Bye. Bye. Gracias.